Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que cuidar la luz pura Sin tu amor no me voy Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Para hacerme sufrir Es la historia de un amor La historia Mi historia Es la historia De mi amor Se trata la historia Se trata de Si Tu Tu Es la la historia Trop abajo